bien ahora no vayan con la maña de el como la 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 aunque no el un pero mira todo problema pero a mi no me gusta siempre con el 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 Hola 100 ¿A qué hora llevó mucho ayer a la casa, pues? No seas gato, lo que te está diciendo es tu papá. ¿A qué hora llegaste a la casa ayer? Yo pasé ahí cuando usted estaba ahí en la venta. ¿Qué más pegada que está agarrado de tantos matos? ¿Qué chingados de qué está pasando, pues? ¿Cuántas pasas tus regalos aquí de tanto, oíste? ¿A qué modo es que estoy con ustedes, mamá? Con ustedes, era la madre, ¿entonces qué púchica? Púchica, como si tú estás afuera, vosachos, qué chingados. ¿Quién hace que quita borracha? ¿Vayan para casa? La gente va para darle cerveza, son buenos para darle un plato de comida o algo así, no son buenos ellos también. ¡Váyanse para casa! ¿Qué está chupendo más? Ahí viene. Doña Noemí, di una vez. No sé si se queda, pues, he hecho. Yo de carros, díselo. No sé si vos vas a hacer. Si vos a la casa vas a matar a la gente, le voy a ir a yo allá. ¿Cómo que a matarla? No, hombre, vos, Titi, vos también calmate, hombre. Si me cae mal, que me salta vos. Es que mira, pues... Entendé. 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 Y el polo llegó también. ¿Volo? ¿Quién le dio cerveza ahí también? Decirle a Jeremías, si llega el polo sumatando las cosas ahí. Pero no, Titi, a mí no me gusta que estés tomando, Titi. Yo sé que estás trabajando, pero no te tomo nadie. Dicen porque vos es el polo, él también. ¿Y qué sabe? Yo lo que le dije, que no le tocó nada. Por la casa. Mejor a nata, Titi. Aparte, de aquí a rato, anda la espada. Ahí es, polo llegó para mí. Pero a las seis fue a Garrapata, que no se desprende de humo ahí. ¿Y Garrapata? Es que, Titi, entende, mira, pues, dice la mujer de humo ahí. Es que, Titi, entende, mira, pues, dice la mujer de humo ahí. O como sea, lo que no quiere ver un palo. ¿Qué pasa, Titi? ¿Qué pasa, Titi? No. ¿Pero por qué están engañando a Titi? Supuestamente, dice, porque Titi está echando un par de cervezas. No sé. Yo no digo nada, que solo es el que tome una a la cucha. A mí solo ellos tienen que arreglar sus problemas. No, es que como yo, mira la vida, pero a ver qué onda. Mira, Miguel, yo, este, mira, pero, yo cuando tengo ganas, me eché un par de cervezas y, punto. Y ahí, nadie más. Yo, sí, a veces que yo, con el tiempo atreva, llegaba a verga la casa o no, bueno, todo yo, ¿sabía? Me quedaba durmiendo sin lo que iba a dar, sin nada. Y el otro día, ya listo a bañarme y listo a ir a echar verga otra vez al trabajo. Asunto arreglado. Bueno, aquí está. Lo que pasa es que nosotros venimos al, al casamiento de Jusco, ah, pero, está chino, ah, pero no sé qué toque. Ya vine, pues, digamos, todo está de cabeza. Comió, sí, comió, sí, comió, pero se vino para afuera. Pero, se vio, la vio, la vio, la vio, la vio, la vio, la vio. yo le dije que tome una vez a las demás antieras ayer y hoy otra vez que pucha le vaya tanto tomando digo que va a estar chupando ni da nada para a mi nada me den ni para el nene no le compran nada para estar tomando si tiene piso el mira lo que me dijo ahí me vas a la feria y allá te pones a chupar me dijo ella es mentiroso porque yo no te he dicho la feria en la feria yo no voy a ir a la feria no si me dijiste pues alguien me hablado porque que fuera a la feria allá y que me quisiera tomar allá que droga vos para suicidarte de vuelta y de ti tu mamá pensé que yo voy a estar chupada en la feria no es peligroso eso es tener los sentidos en el culo que le van a seguir a la feria tengo tres días tomando ¿cuánto llevo Araceli? tres días el domingo pues el tomo el domingo desde luz hasta hoy otra vez pero si no venía pero cuando en la tarde y en la noche cuando el llega y llega pero si la Jeremia sigue tomando por eso también no pero a mi no me gusta que estas tomando aquí te vas a arreglar la maleta tomando como Marta vos no sabes que como toma el malito vos pero mira pues Araceli mire pues es que yo le voy a hacer una cosa no lo comparen también porque cada persona se los adquiere pero no que no se ve igual de Bajemarri también claro que aquí o sea que lleva tres días chupando ya tres días chupada como si charamilero fuera yo también ahí está chupando pero yo le he visto bolo aquí pero ya una tarde cuando se va a la noche cuando se va para la casa ya llega el abuelo ahí mira por escucho mira como esta hora aquí no miras por ahí porque por aquí esta palla y el de aquí esta el bosque voy a ver que en dos semanas en la calle yo no para mi no me gusta que esté tomando así a la Titi yo ando chupando pero no ando chupando por qué pero también hay el bello que tienen que tomar o no o no ¿Y yo? ¿Yo no le estaba dando tomar a él? Pues no, porque yo le mandé a comprar Pero ¿Quién le dijo que yo le iba a tomar a él? Ahora yo le digo tomar chinotanos ¿Cuánto me tomó? ¿Con una nomás? La primera ¿Con dos cervejas en bolas? Sí, con dos cervejas Bueno, tampoco yo que yo le di pues Ni modo que uno le va a meter la cerveza a la fuerza Yo no digo nada que él ande trabajando Porque ande trabajando Porque ande chupando ahí Pero si solo una se tomó ¿A vos qué te pasa? ¿Esa moña? Toda la cara, bochilo, yo le dije No, pero si no estábamos aquí pues Mira pues Si uno le dice Tomate una cerveza A ley, uno con su gusto se lo toma Sí, pero no estamos tomando tampoco O sea, a ley que si a uno le gota su cerveza Pero tú no nomás Sí, uno o dos o tres No, pero muchas tres No, pero muchas tres No, pero muchas tres Tres o dos La cerveza es bien rica La cerveza no es rica La cerveza es rica también No, pero muchas tres Es que vos sos marido No sos papá Pero por qué me estás diciendo que te vaya mal Y por mucho que te vaya mal Porque estás solo Pum, llegas de bolo Vos también en la cama Deja, déjalo ahora Deja, déjalo ahora Deja, déjalo como piensa Bolsa de cucito Y que mire que va a hacer Estos hinchados Estás tomando cerveza Papá, de veras, chiquito era abuelo también Papá, de veras, chiquito era abuelo también Papá, de veras, chiquito era abuelo esto El teléfono de Chiquito Una vez que la gente va a pasar el agua, se está en la casa. La gente se está en la casa, son muchas veces que la gente nos estándar. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¿Está en la casa? ¡Está en la noche! ¡A la noche entró! ¡No! 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 y Tengo hambre, ¿quién? Vaya, vamos para la casa, ayer te va a hacer algo. Más allá hacer un poco de venta. Ayer te va a hacer un poco de venta. Aquí va a quedar con Roma, tómalo. No, no. ¿Va a Roma? 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 ¿Va a quedar con Roma? ¿Va a quedar con Roma? ¿Va a Roma? ¿Va a quedar con el patrón aquí? ¿Va a Roma? A ver, está ahí. ¿Va a quedar con el médico? ¿Va a quedar con Roma? ¿Va a Roma? No, pero él estaba ahí adentro, él se tomó una cerveza por su gusto. pero como está diciendo la Gaceli que yo ya lo estaba dando de tomar no porque la verdad que no, o sea si él estaba aquí, yo platicando con Chiro estaba, pusimos una canción y él estaba con su cerveza, ahí vas a ver yo ahí si no sé nada pero para que diga la Gaceli que uno le está dando de tomar ahí, no, tampoco va no porque a mí me da pena pero si va a decir la Gaceli que después yo le doy de tomar o si él llega a su casa va a decir que yo le doy de tomar no, 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 nada que de es más yo con medicamento no puedo andar tomando por eso que yo no puedo tomar o sea que si yo tomo me corto el medicamento